Si deseáis preparar una monjábina vais a necesitar un vaso de agua, un vaso de aceite de girasol, un vaso de harina, 6 huevos, 4 cucharaditas de canela y 17 cucharaditas de azúcar. Precalentar el horno a 240 grados. En una cacerola llevar a ebulición el agua con el aceite. Cuando hierva retirar del fuego. Añadir la harina tamizada y mezclar. Batir los 6 huevos y añadirlos poco a poco a la mezcla de harina. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Verter la masa sobre una bandeja para horno cubierta de papel vegetal y extenderla bien con una espátula. Mezclar la canela con el azúcar y repartir sobre la masa. Hornear durante 40 minutos a 190 grados. La monjábina es un postre muy fácil y rápido de hacer. Si os gusta la canela no os la podéis perder. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal Youtube para no perderos ninguna receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!